Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal, espero que estén muy bien, bienvenidos a una nueva dirección y vamos a reaccionar a esta jornada número 8, vamos a ver acción, resumen de la jornada directamente ya que el copyright no nos permite ver los partidos como hacemos siempre, hay veces que se puede, hay veces que no así que vamos a darle a esta jornada número 8, como siempre dejen su like, suscríbanse si son nuevos, bienvenidos y comenten que les parece ya tenemos América Azul Azul, amigo, que clásico viejo a ver, bueno ahí estaba el Ayun vamos a las acciones porque insisto, el Corazul llegaba con esperanza, Gerard Piqué estaba en el estadio en el palco del señor Emilio Azcárraga, esto por el debut de la Kings League que será hoy en la tarde así que ahí estaba Gerard Piqué y mucha gente también de la Kings League en el palco ah, mirá vos, mirá vos, eh, ahí estaba Gerard Piqué vamos a la acción, amigo, dale, quiero ver fútbol a ver uy, pasó, Quiñones solo facilito facilito, facilito, gol de Quiñones, minuto 4 contra el glorioso gran Cruz Azul amigo, el centro de Valdés, no, upside sí, está upside, el hombro qué centro de Valdés, boludo terrible casi, 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 Quiñones bueno, Cruz Azul muy dormido, eh se despertó América Quiñones uuuh otra vez Quiñones, upside la puta madre a ver bueno, minuto 20, amigo, Cruz Azul no hacía nada, eh upside 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 amigo, Quiñones estuvo todo en los primeros 20 minutos de upside ahora upside otra vez Quiñones, gol de la América pero tampoco Valdés jajaja otro gol anulado ya se reía culaca dale, amigo, pero correte Quiñones, sos boludo también un trabajo tuvo en línea a ver, segundo tiempo ataque a Cruz Azul uy, boludo mierda qué buena upside el arquero se le cargaron los gemelos a Julián Quiñones ahí estaba Julián Quiñones y justamente lo que les decíamos problema en los gemelos iba a tener que abandonar la cancha Julián Quiñones e iba a entrar el Cabecita el Cabecita Rodríguez Cabecita Rodríguez a la cancha a ver, 1 a 0 seguía esto 75 minutos Cruz Azul muy flojo qué buen centro amigo, no el centro que tiró Fidalgo boludo a ver, Piovi ¿se ve el empate? uy, boludo y ganó ganó América bueno volvió la victoria de América Piovi se enoja ganó América seguimos Chivas Pumas partido de la fecha buenísimo bien Julio bien Julio a ver, córner cerrado ahí no ay, qué calor que tengo no ay, 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 ay a ver buena uy, boludo Cristiano Ronaldo juega de 4 qué golazo amigo lo que hizo Mosso gol de Cowell qué jugadón de Mosso el gol de Chivas explotaba el estadio amigo centro centro ahí está no Alvarado no Piojo parala y pegale se apuró ahí estaba el chino Huerta solo solo amigo gol de Chivas 2 a 0 68 minutos entró solo a cabecear no lo marcó nadie amigo no qué cobró mano no pero primero le dan el muslo un raro qué bien bateado boludo bien Toto descontó 2-1 a ver Alvarado faltaban 15 qué bien uff qué bien boludo qué bien cómo no desbordan hacen todo bien y los que están en el área tienen que empujarla nada más gol de Guzmán toda la de Alvarado amigo y ganó 3-1 Chivas ¿no? Powell Alvarado era el medio ahí estaba Chicharito la vuelta y ganó 3-1 y ganó 3-1 no hizo más nada amigo entró y terminó Chicharito Hernández volvió a vestir la camiseta de Chivas Chivas ganó 3-1 Toluca Tijuana a ver mucha gente en el infierno rojo ahí está Charlie buenísima buenísima uff hay una pelota adentro uy amigo si esto era gol había ahí raro hay una pelota ahí ahí está pícala no mirá vos boludo la agarró muy para afuera bueno Tijuana muy flojo todo Toluca a ver paso espérale uy que golazo boludo que golazo de Juan Domínguez mirá que golazo amigo travesaño de adentro golazo con baile y todo bueno merecido gol para el Toluca a ver uy pasó solo y gol 2-0 pero amigo Tijuana no marcaba nada uff el tercero na no puede estar habilitado el arquero offside viste muy bien muy uy ahí que buen pase se enredó ahí buena y ganó ganó Toluca a ver Tigres Atlas a ver que pasó el sábado en el volcán ahí está el francés Guignac a ver se viene Atlas no solo a ver ay boludo llegó muy exigido pero igual boludo clarísima para Atlas durmió Tigres atrás ay 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 la regaló la inés oh amigo que fácil amigo Tigres no perdona esto no lo podes no se lo podes regalar nunca Tigres porque mirá mirá pase rápido taco que bolazo boludo todo de un toque así pa 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 uy se viene Atlas la regalaron ah que golazo que hizo este tío uff boludo más nada que hacer centro atrás le pegó ay Bruneta gran figura de la Liga de México uno de los mejores jugadores amigos que crack Bruneta se terminaba el partido minuto 80 a ver se venía Tigres tiki 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 nada 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 1 a 1 final Tigres Atlas no pudo ganar Tigres en el volcán seguimos Juárez Monterrey acá goleó acá hubo goleada a ver homenaje a ver camiseta verde para Juárez centro uy Andrada centro solo la picó que pasó bueno segundo tiempo o sea primer tiempo será cero a ver uy que buena que mala suerte amigo rebotó y gol de canales mala suerte para Juárez boludo buena suerte para canales mira que mala suerte rebotó en el defensor y uno hace la monta rey a ver hoy acá tiene pinta hicieron cagada de todas formas el balón terminó en la red cortizo tocando para Brandon que bien que eran dos temas que se definió abierto ahí muy bien ahí está uy al ángulo que golazo amigo 3-0 ahora con Terrey en Juárez que golazo Necaxa Pachuca a ver estaba invicto no perdió rondón si la verdad que si en el Pachuca si otra vez rondón perdió perdió ahí no amigo le pegó de la casa no que golazo y la pierde rondón encima segundo segundo Necaxa segundo Necaxa no 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 me ha pedido que soy simpatizante de Necaxa me encanta Necaxa ay acá nos quedó un penal si la puta madre empató rondón en el 90 boludo León San Luis a ver que nos queda ya el último creo a ver buen partido este siendo el medio uh ah pero primer tiempo no pasó más nada que esto esta es la primera jugada del primer tiempo boludo va a segundo tiempo ya directo a ver si ataca San Luis buena pelota no bien por el arquero bien por el arquero ataca León esto es hace igual ganas este partido corren para León tiro libre le pegó ahí está y gol de León amigo minuto 91 mirá ganó León en la última bonito ganó León 1 a 0 fue la Querétaro ahora si el último no a ver bien por el arquero boludo sin rebote otro centro buenísima que bien está upside 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 si había definido bien el pibito este se viene Puebla pelale mirá rebotó gol de Escamilla minuto 56 rebota y el arquero imposible cuando rebota así y gol de Querétaro centro que bien boludo bolazo 2 a 0 ganó Querétaro en Puebla mirá vos gran victoria de Querétaro afuera y quedaba Toluca Tijuana no este ya lo vimos Santos Laguna Mazatlán ese era el único que nos faltaba a ver esto quedó así amigo Cruz Azul primero pese a que perdió o sea Pachuca también empató y se arrimó pero estos dos ninguno de los dos pudo ganar y sumar así que se hace como Terrey con la victoria y América también Toluca lo mismo abajo Pumas Tigres bastante bueno con 15 en realidad igual que Chivas y que Necaxa muy bueno lo de Necaxa así que nada gente si les gustó dejen su like suscríbanse y nos vemos en la próxima chau 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 chau